¡Hola, hola! Me encanta esto de hacer un vídeo random pero random total que bueno, tampoco sé cómo se va a oír porque supongo que el coche eso no va a oír mucho no pasa nada y bueno ¿qué he hecho con mi vida? pues mira, últimamente estoy haciendo con mi vida la lectura la tengo como un poco parada porque no me apetece leer o sea, nada más que por la noche y leo muy poco sí que me he pasado un poco intentar escuchar audiolibros un poco más largos pero he perdido la costumbre de escuchar los audiolibros y sigo distrayéndome así un poco así que voy de a poquito a poquito aunque he actualizado Storytel y ahora te da la opción de van por capítulos aunque he visto algún no sé qué libro era Los ojos del lobo creo que era los capítulos no coincidían en nada cuando te decía que paraba pero bueno, viene el escambio del castillo ahora que es no sé cuál es el lado oscuro, no, no sé cuál es porque bueno, es de una chica que tiene, vive esta cabaña de butterfly pues ese sí que coinciden los capítulos entonces lo que hago es que me lo pongo por la noche a escuchar y digo que pues tengo un temporizador puesto y digo que se pare el temporizador ahí y entonces pues voy escuchando un poco así ¿a qué me he dedicado más sobre todo? a generar historias de mi mente sobre todo, sobre todo con las muñecas porque yo soy así y yo pues bueno al final en lugar de ser coleccionista lo que hago es jugar con las muñecas como podría cualquiera tengo niñas, vamos a ponerlo porque no es como cualquiera sino que hago las historias y estoy ahí y de hecho tengo bueno, tengo un cuaderno que estoy apuntando un poco las cosas y también he puesto como los árboles genealógicos porque no solamente son familias así sino que tienen familias o sea, hay relaciones hay hermanos hay primos hay amigos hay compañeros de trabajo entonces quiero saber un poco porque mi idea así como idea general que me gustaría hoy un día es que todas las barbys que tengo todas las muñecas que tengo estén relacionadas entre sí de alguna manera o sea, que todas tengan su historia su nombre y todo eso y ahí estoy en ello entonces como está inventando historias ¿qué es lo que ha hecho todo esto? pues todo esto ha hecho que me apetezca volver a escribir yo mis historias porque esta me la estoy inventando y estoy ahí poniendo cosas pero claro yo también tenía un libro que llevo escritas 170 páginas o algo así en... bueno, no sé en alguna más pero bueno 170 páginas en el Word bueno, no es en el Word es en el de Google porque yo escribo en el Google Docs porque así puedo escribir donde quiera y ahí llevo 170 páginas ahora viene un túnel no me vais a ver ahora ni siquiera ah, bueno mirad que bien se ve bueno, entonces me ha dado por escribir pero no solamente escribir esa sino que hay otras historias que tengo por ahí y como no sé si escribo bien escribo mal o lo que sea porque yo dejé de escribir como dije a los 18 años sé que me ponía a escribir historias la verdad es que me gustaron mucho todas las historias que escribí que eran historias pues de 2, 3 páginas y me gustaban pero lo dejé ahí porque no sé me desencanté y luego por lo de Carre Santos está la historia y que la tengo que terminar en algún momento pues quiero intentar hacer historias cortas o ir escribiéndolas y ponerlas en algún lado para ver que la gente me diga a ver si si le gusta o no o como ir mejorando un poco el estilo porque claro yo pienso que un escritor tiene que tener dos cosas o sea para ser un buen escritor necesitas tener dos cosas una mucha cultura literaria leer mucho mucho muchísimo yo considero que soy una persona que lee bastante no me considero que lea mucho muchísimo pero sí que lee bastante entonces en esa parte digamos que está como cubierto entre comillas y la segunda parte es escribir 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 y no solamente escribir sino saber lo que escribe si es bueno o no es bueno o que le parece a la gente así que vengo a consultar un poco de cómo dónde podría hacer historias y ponerlas para que la gente opine había pensado en hacer aquí vídeos leyendo mis propias historias pero creo que no queda igual porque cuando uno lo lee le daba su propia entonación que está un poco ahí como jugando con la entonación propia porque yo ya sé que va la historia y entiendo la entonación que la tengo que poner sin embargo sin embargo tengo una manía de decir sin embargo en cambio si alguien la lee y no sabe de qué va la cosa a lo mejor se lee diferente así que me gustaría hacer eso de ponerlas en algún lado porque me han dicho para dejarse WattWatt pero es que yo creo que WattWatt nada más que es para cosas de fanfit y otros han puesto lecto tengo que mirar lecto a ver de qué va la idea esa porque quizá por ahí puede escribir algo pero bueno que sí que me gustaría escribir porque ahora mismo como digo tengo lo que es el bloqueo lector pero no el bloqueo creativo por así decirlo sino que hoy me apetece hacer cosas creativas me apetece crear me apetece crear 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 y por esto estoy inventando estas historias que de las Barbies y de todas estas cosas estoy pensando en bueno en la historia que estoy escribiendo de hecho incluso había pensado en esta de nada para innovar porque en la historia que tenía que iba a escribir yo de 170 páginas se supone que iban a ser tres libros bueno no primero iba a ser un libro luego empecé y digo bueno pues esto me da como para tres libros explicando como tres fases o tres años que no van a ser tres años porque van a ser mucho tiempo porque como son historias de mucho tiempo pues dije bueno pues lo digo como en tres fases porque tengo más o menos pensado las tres fases y ahora como el primer libro me está llevando a escribirlo mucho porque siento que tengo que explicar muchas cosas que pasan para llegar a donde yo quería terminar el libro pues esto me está bloqueando un poco porque no veo el final sino que cada vez tengo que contar más y más cosas y más cosas y se me hace un poco así entonces había pensado digo y si sabiendo cómo termina el primer libro y cómo están cada uno de los personajes empiezo el segundo así como yo qué sé de cuál es el primer libro el primer libro que voy a publicar es el segundo así imitando a los grandes allá como como Asimov que primero publicó la trilogía de la fundación y luego luego la vez después y luego ya de los preludios en esto del escritor hay que hay que imitar a la gente entonces yo voy a imitar a quién pues Asimov ¿por qué? porque ¿para qué vamos a apuntar bajo cuando podemos apuntar muy alto? así que había pensado en empezar a escribir el segundo libro a ver cómo quedan las cosas así que hay un problema porque a veces me voy o sea sí que les dejo a los personajes que se vayan llevando un poco ahí por la historia aunque les voy indicando yo cómo tienen que ponerse o sea por qué tienen que ir pero les dejo un poco el libre albedrío vamos a ver entendemos ese libre albedrío como algo que bueno se te van ocurriendo historias porque es una historia propia no va a haber personajes que tengan libre albedrío los personajes no existen lo vas inventando entonces sé dónde tiene que terminar fundamentalmente y sé cómo tiene que empezar en el segundo libro pero a lo mejor cuando termine escribir el primero pienso que quizás es demasiado algún personaje quizás me paso demasiado con él y ponerle un poco de misericordia no lo sé pero bueno había posado yo también empezar el segundo libro a ver si con eso me animo pero bueno la idea es que yo quiero escribir quiero ponerme a escribir de alguna manera y me gustaría yo que voy a tener ahora vacaciones en septiembre ponerme a escribir en septiembre y sacar de ahí el lado creativo de esa parte qué más en el canal bueno esto yo lo voy a dejar aquí a ver si si esto luego se escucha bien lo podéis ver al canal perfecto otra cosa en septiembre Diego Diego Belmont dejo ahí aquí no sé si va a ser aquí o aquí porque no sé si va a estar reflejado dejo su canal va a ser el septiembre que a mí me parece una manera un poco de has desperdiciado a ver que yo tampoco soy buena para los namings pero has desperdiciado una oportunidad muy estupenda para ponerle el quintiembre así que voy a intentar ponerle el quintiembre es decir durante el mes de septiembre voy a hablar de Stephen King que me parece genial o sea que puedo o sea nuevamente de un autor no puedo tal yo creo que de Stephen King puedo hablar y puedo recomendaros o sea se supone he leído como lo he contado esta mañana 25 libros suyos que tenga apuntado he leído como 25 libros suyos que tenga apuntados entonces casi 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 puedo hacer un día por libro pero voy a ver cómo lo preparo y tal porque me gustaría dejar estos vídeos así de Stephen King de septiembre y me gustaría dejarlos preparados ¿por qué en septiembre se hace el septiembre King? ajá ajá pues habría si mi idea está bien y lo consigo hacer y lo consigo planear todo el día uno os explico todo esto y nada pues es eso que estoy aquí haciendo un poco que yo estoy bien que el problema es que me gusta mucho darle rienda suelta a lo que es la creatividad la la inventiva y lo que normalmente es como de no apetece pero bueno he empezado bueno pues como digo historia de las muñecas al empezar a escribir estoy también haciéndole ropa a mis muñecas que yo nunca había bueno sí de pequeña había cosido alguna cosa pero era así como muy putrecito todo aunque todavía hay alguna prenda por ahí que sigue estando desde cuando yo la hice de pequeña o sea tan mal tan mal no hice yo las cosas pero bueno que estoy ahí un poco sí que estoy pues creo que tengo que aprender cosas de patronaje y eso pero estoy cosiendo estoy cosiendo y me está gustando mucho la ropita que le estoy haciendo y la idea y todo y estoy en plan súper creativo y voy a tener ahora una crisis existencial pues a ver no es crisis existencial pero estoy volviendo a ver House una serie que me encanta desde el principio y estoy a cinco capítulos de que acabe la serie y acaba de dar la noticia gorda yo pensé que se la había reservado para el último o el penúltimo pero no la noticia gorda se acaba de saber ahora y mi corazoncito se ha roto sí que lo sabía pero pues sí y ya está yo creo que así una actualización más o menos de todo yo os he contado no sé si esto se va a oír bien si se va a oír mal porque cuando vas en el coche conduciendo como las carreteras estas tampoco es que estén que no es que sea una carretera cutre ¿vale? es de Madrid la M50 lo que pasa es que la M50 pues tiene zonas que no están muy bien cuidadas y el coche suena mucho porque yo tengo esta pequeña chatarra que pobrecito mío pues suena así que a lo mejor lo cambio bueno pero eso es una cosa ya de cosas de adultismo de estas mías que nunca os hablo de estas cosas de adulto porque pienso que no os van a a interesar pero hay muchas y y muy diversas y la verdad es que hay muchas cosas de las que me gustaría hablar que no son de libros y no os hablo porque no son de libros pero sí que me gustaría retomarlo de hecho hice un vídeo hace mucho tiempo sobre inicio de nutrición y ahora mismo parece que todo el mundo es nutricionista y todo el mundo sabe de todo y me gustaría hablar de eso porque ahora todo el mundo es experto ahora todo el mundo sabe de dieta de la dieta cetogénica ahora mismo todo el mundo sabe de ayuno intermitente ahora mismo sabe todo el mundo de macros y tal que pereza no sé sí que me gustaría hablar un poco por ahí las cosas y no sé yo ya sé que el canal lo hice al principio que es el mundo de Saisha porque tengo una amistad muy diversa de hacer muchas cosas pero al final lo fui centrando en la parte de libros ahora no me siento que sea parte de una comunidad booktuber me siento súper apartada de booktube que no significa que haya que me deje interesan los libros me sigue interesando igual que antes o más los libros los autores todas las cosas que pasan ahí pero no me siento parte de la comunidad y no sé si es por todo esto porque el aislamiento social también me ha aislado socialmente de forma virtual no lo sé estoy intentando mejorar mi mentalidad mi mente porque ahora mismo realmente estoy un poco que no pasa nada porque ya se solucionará y ya conseguiré hacer todo bien y conseguiré ponerme al día con todo y nada de eso pues yo creo que de momento me voy a ir con el septiembre que para mí será quinceiembre ya lo iré contando y nada que eso que espero que os haya parecido curiosa al menos esta charla si de verdad la puedo subir y si es así pues ya me lo decís y así cada vez que hago un viaje pues en los que estoy sola aburrida pues pongo a grabar el móvil y ya está que eso que nos vemos en otra y nada cuidado mucho